...de selección, designación y ratificación en su caso de consejerías distritales electorales, para lo cual en este panel te estaríamos formulando una serie de preguntas, el consejero Jorge Aranda y tu servidora Viridiana Maciel Sánchez, a efecto de ver si tu perfil cumple con las aptitudes e idoneidad para el cargo al que estás aspirando. Bien, Teresa y Jesús, únicamente comentarte que tenemos 10 minutos, por lo cual te solicitamos que seas muy concreta en las respuestas, a efecto de que podamos conocerte un poco más. Empezaría tu servidora. Perdón, una, es que aquí me parece, la reunión se está grabando, continuar. Una, ¿le doy continuar o a la de...? Continuar, por favor. Gracias. Bien, gracias. Bien, te preguntaría, Teresa de Jesús, ¿por qué aspiras a ser ratificada al cargo de consejera electoral y cuál sería tu aporte al consejo distrital del que podrías formar parte? Pues, aspiro a ser ratificada porque desde la primera vez que participé, se me hizo muy interesante pertenecer a un consejo distrital que se encarga de la organización de las elecciones, por supuesto en el distrito, pero es un, este, ¿cómo le diré? Es algo muy importante para la ciudadanía porque nos enseña, ¿verdad? Nos enseña cómo los ciudadanos podemos participar y a la vez, este, ser, como se dice, parte también de este proceso tan importante para, pues, en este caso, para Baja California y para todo el país. Bien, veo aquí que has participado... Eres licenciada en Economía y actualmente te encuentras trabajando como técnica académica del Departamento de Estudios Económicos del Colegio de la Frontera Norte. Te preguntaría respecto, bien, tú ya sabes cuáles son los horarios que más o menos manejamos, las cargas de trabajo en un consejo distrital y preguntarte sobre todo en cómputos distritales, capacitaciones, registro de candidaturas, etc. ¿Tú tendrías la disponibilidad del tiempo para estar apoyando con estas actividades del consejo distrital? Este, considero que sí, porque en la institución donde trabajo, el Colegio de la Frontera Norte, tiene convenio tanto con el INE como el Instituto Estatal Electoral de Baja California y siempre se nos han brindado las oportunidades de ir a las juntas y, por ejemplo, la semana, la jornada, la semana de la jornada electoral, este, disponemos de permisos para estar toda la semana, este, sin ningún problema, ¿verdad? Sin tener que asistir. Ahora, los horarios los podemos, a mí me ha tocado siempre horario en la mañana, entonces, paso primero al distrito, o sea, desahogamos los asuntos que hay pendientes y ya me dirijo a mi trabajo. Y nunca he tenido problemas y yo creo que no lo voy a tener tampoco en esta ocasión. ¿Cuál es tu horario de trabajo, verdad? Es de 9 a 5, de lunes a viernes. De lunes a viernes, bien. Te preguntaría, este, de Teresa de Jesús, en los, has estado como consejera distrital en el Distrito 7. Así es. Ahí, platícame algún, o compárteme alguna experiencia que hayan tenido relacionada a una situación difícil, algún conflicto con alguna representación partidista o al interior del propio consejo y cómo lo resolvieron. Pues, la primera vez que me tocó participar, este, uno de los representantes del partido estaba muy molesto porque él consideraba que no se había hecho la votación correcta, que no se había hecho el conteo correcto. Entonces, este, todo mundo, todo mundo muy tranquilo, sobre todo el consejero presidente, incluso sus propios compañeros de otros partidos, le estaban diciendo, pues, que sí, pero si quería, se podía volver a hacer el conteo. Entonces, él estaba, este, pues, muy estresado y luego dijo que sí. Entonces, empezamos todos, ¿verdad? Todos nos unimos, todo el grupo unido. Se hizo el conteo en presencia de esta persona y ya él quedó contento. O sea, no hubo ya ningún conflicto por eso. Otro conflicto que se dio fue la vez pasada porque unas casillas las incendiaron. A mí me tocó en la fraccionamiento Matamoros y unas casillas ahí cerca que correspondían a nuestro distrito las incendiaron. Entonces, uno de los consejeros que ya tenía más que experiencia en esto dijo, no se preocupen, yo me hago cargo y fue con el consejero presidente y se pudo solucionar eso. No hubo ninguna persona herida ni nada, pero sí se tuvo que cerrar la casilla en ese momento. ¿Y cuál fue ahí tú el papel que desarrollaste? Pues, el papel que desarrollé ahí fue estar apoyando, como con todo el grupo, estar apoyando, ¿verdad? Nos trasladamos unos consejeros allá, vimos cómo estaba la situación. Ya se estaba, allá habían llegado los bomberos, ya se estaba, este, calmando el incendio de las casillas, ¿verdad? Entonces, se procedió a retirar y ya, o sea, fue, este, pero lo que más me ha gustado en este distrito, no sé si me voy a tocar en eso o si vuelvo a participar, no sé, pero, este, es que ha habido mucha unidad. Y yo creo que eso lo ha fomentado el consejero presidente. Y entre todos los compañeros, ¿verdad? Por supuesto, pero, este. ¿Estaba de presidenta o presidente ahí en el distrito 7? Estaba licenciado Crijalva, Manuel Crijalva. Correcto. Bueno, de mi parte serían todas las preguntas que cedería el uso de la voz al consejero Jorge Aranda. Gracias. Gracias, licenciado. Gracias, Teresa. El, el, el COLEF recientemente nos hizo un estudio sobre el abstencionismo en Baja California. Ahí que lo coordinó esta Claudia Coutinho. Ana Claudia Coutinho, sí. ¿Te tocó participar en algo en ese estudio? Este, no, licenciado, no me tocó participar. Yo supe y este, y leí un poco del estudio y, pues, muy interesante, ¿verdad? Pero, pues, hay que fomentar que no se dé tanto el abstencionismo, ¿verdad? En Baja California, sobre todo. Ya, acá en el, el distrito 7 es un distrito difícil. Sí. Bueno, todo el este de Tijuana realmente, ¿no? Es una, este, usted estaría en disponibilidad de ayudarnos otra vez ahí en el 7. Sí, claro que sí. Este, yo vivo muy cerca del distrito 14. Se puede decir que casi me quedé enfrente de donde vivo. Pero donde se me asigna, o sea, si es el 7, perfecto, ¿no? Por el refugio vives. Sí, exactamente, licenciado, en el refugio. El refugio, ya está casi límites con Rosarito, ¿no? Pues sí, límites con Rosarito, límites con Tecate. Sí, ok. Ah, muy bien. Oye, pues tú que ya te tocó vivir el proceso electoral, y como sabes que tenemos que andar de la mano del INE, porque pues ya las casillas son las mismas, las nuestras y las de ellos, y tenemos que trabajar con los CAES de ellos y los nuestros. ¿Qué consejos nos darías para mejorar esa relación de trabajo que tenemos que tener, sí o sí, con el INE? Pues pienso que está bien, está bien, ¿verdad? Que nos unamos con el INE. Pero la vez pasada, creo que también se dieron situaciones ahí entre los CAES de nosotros y los CAES del INE, porque como los de los del INE querían imponer su voluntad y querían mandar a los CAES de aquí, y entonces ahí tuvo que intervenir el consejero presidente, incluso también el delegado, ¿verdad? Este, y les dijeron pues que no, que no contendieran con ellos ni nada, que trataran de ajustarse, ¿verdad? A lo que ellos decían, pero en su medida, ¿verdad? Tampoco que hicieran cosas fuera de lugar, ¿verdad? Lo que estuviera dentro de las medidas posibles. Muy bien. ¿Qué consejos nos darías para mejorar esa relación de trabajo? ¿Qué consejos nos darías para mejorar esa relación de trabajo? Pues ese estudio reveló que iba a llegar, o sea, la inversión que iba a hacer Constellation Brands, incluso yo estuve ahí porque mi jefe fue el que lo coordinó. Yo estuve en Constellation Brands, nos notaron todas las instalaciones y todo, todo estaba súper bien. La inversión que iban a hacer iba a ser muy bien, iba a ayudar mucho al estado de Baja California, pero pues también se hizo un estudio para ver sobre el agua, ¿verdad? Y en realidad el estudio del que nosotros hicimos reveló que era muchísimo lo que se iba a gastar en agua, muchísimo. Entonces... Oye, desgraciadamente se nos terminó el tiempo. Te agradecemos mucho por tu presencia, por tu disponibilidad para seguir siendo consejera electoral. Muchísimas gracias.